Desde el 20 al 28 de abril de este año se desarrollaron las terceras Olimpiadas Especiales en Panamá, evento en donde la determinación, la destreza y la alegría del deporte y de la inclusión hicieron historia. Más de 800 atletas y 200 entrenadores de América Latina se reunieron para competir en estas Olimpiadas. Representando a Buin y formando parte de la delegación chilena, participó Patricia Núñez, alumna del hogar Don Orione de Altojahuel, quien se adjudicó medalla de plata en la categoría 100 metros plano. Praticando mucho y... 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 y ver más de mi profe. Fustó mucho, que es una experiencia de la verdad que no es la verdad. ¿Qué es lo que más te gustó de la experiencia? Todo. ¿Compartiste con más gente de otros países? Sí, lo pasé bien. Tienes que ganar gente de otros países. Lo pasé bien. Olimpiadas Especiales que buscan brindar oportunidades a personas en más de 229 programas acreditados de Olimpiadas Especiales, en más de 170 países y que tienen como misión crear conciencia en el mundo sobre la aceptación e inclusión de las personas con capacidades intelectuales diferentes. hecho que enorgullece a Victoria Traslaviña, entrenadora de Patricia Núñez, por más de ocho años en el hogar Don Orione. Bueno, acá en el colegio nos dan la posibilidad de tres días de entrenamiento después del horario de clase, donde entrenan, este año son 20, el año pasado 16 niñas, y de las cuales hemos ido a distintas competencias, desde la apertura de las Olimpiadas Especiales, hasta la clasificación de Pati, que fueron cuatro niños en atletismo de distintos colegios de todo Chile. O sea, personalmente es un gran logro, una, porque se les abren puertas a estos niños que tienen bien pocas posibilidades de conocer o hacer este tipo de actividades, donde estamos en un lugar, país humanamente, donde se les da un poco fuerza al deporte. Entonces, ha sido un esfuerzo más que nada de la institución acá y de la Pati, por sobre todas las cosas, porque para mí es clase y lo he hecho siempre y me gusta mucho, pero está en que ellas se motiven a participar y así sus compañeras se motiven también. La institución y la hermana que la tiene acá, las niñas, les dio una parte y además de todo lo que da, porque esto es un hogar, además hubo un aporte de la municipalidad y ella que trabajó en supermercados durante todo el verano, se reunió para distintas cosas, además de donaciones, de la ropa que le dieron instituciones que ayudan a nuestro colegio, les dieron ropa, zapatillas, pero así como fue como un trabajo de todos, de todos unidos para ella. Y ella poniendo su esfuerzo, que eso fue lo más impactante de todos los niños que fueron a esta partida, porque como este es un hogar, ella tuvo que hacer su propio trabajo y hacer sus propias cosas y lo más importante es que logró autodirigirse, porque ella también con sus comportamientos especiales, ha tenido un comportamiento intachable aquí y allá. Gracias a Dios. Seguimos con los entrenamientos tres veces a la semana, que son los martes, miércoles y jueves, por una cosa de horario no se puede hacer más, pero es bastante. Y estamos empezando a salir ya a las competencias, ahora que terminamos con el proceso de Patricia, porque todo el equipo se enfocó en ayudarla hasta su competencia en abril, y ahora estamos todos entrenando y ya comenzamos nuestra primera competencia en jueves, ayer en el Estadio Nacional.